El que hablo de la conferencia, en la escritura, en la escritura, en la escritura, en la escritura, me parece que hacen todo, pero lo de ustedes lo dejan. Lo que pasa es que el vértigo que le meten hace que ya no tenga ningún control por ahí y terminamos de ser una cagada porque como la escritura tiene que ser una cagada. Y a veces nos asignamos al pedo cuando tiene que ser un poquito más de paciencia. Si no estoy 100% seguro de que pase vos lo que fueres seguro, no la doy ni una fases nada, dos fases nada. Para poder ver este partido, como lo digo, podría haber algo más tranquilo. Terminan aumentando por errores de la lucha del rival. Tiene una cosa que es una institucionalidad en la cara de jugar. Eso a veces no está mucho indicarla. Que lo tiene, o sea, tiene lo más difícil. Ahora tiene que trabajar, ser más inteligente, ser un poquito más tranquilo, acelerar en los momentos que haga falta y no siempre. ¿Ok? Y desacelerar cuando las condiciones, de pronto, tienen la estructura armada y empiezan a jugar de a uno, por ejemplo. Realmente, esa es la aceleración. Entonces, le meten un vértigo. Para ellos, ustedes mismos saben que bien hay que hacer. ¿Ok? Vuelve el tema. Una cosa es cuando la defensa está ordenada, la otra cosa es cuando la defensa ya está desordenada. Cuando está desordenada, tienen ese vértigo. Pero cuando está ordenada, tengan un poquito más confianza en el sistema que elija. Y jueguen un poquito más de paciencia sin perder la actitud y la locura que tienen. Así que los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a disfrutar, muchachos. Bueno, primero a felicitarlo, la verdad que arrancó para abajo. Lo ha levantado dando vueltas en segura diferencia. Tienen lo más importante. No aflojan, juegan hasta el último. Tienen un corazón, obviamente, que tienen cosas por corregir. Pero bueno, la verdad que ha sido un lindo partido. Los felicito porque se entrega hasta el último minuto. Hace que uno se sienta orgulloso de ver el rugby de Argentina, del nivel que sea. Y realmente ustedes han crecido una enormidad. Porque yo les digo que he ido hace unos años y no jugaban ni cerca. Estos muertos no jugaban a nada. Ustedes vienen viendo el rugby con cosas por corregir, con cosas para trabajar. Pero las ganas, la actitud, la intencionalidad que tienen, realmente me han sorprendido y para bien. Así que por eso quería venir a saludarlos y a felicitarlos. Gracias. Gracias. No se caigan, flacos. Se gana, se pierde. Hay que trabajar en las cuestiones que hay que mejorar. No dejes de un juego. No tenemos que ustedes deberían. La verdad que vale. Y desde esto se puede construir un montón. Así que no aflojen. Gracias. Acompáñanos. Realmente que Miguel lo vea de afuera y lo pueda llamar. Es que ustedes simplemente se tienen que dar cuenta a dónde están y a dónde pueden llegar. Vamos a ir nosotros a donde ustedes nos lleven. Si vamos para arriba, vamos muy para arriba. Ahí está. Más contundente que eso. No, no puede pedir. Muchísimas gracias. No hay que elaborar, pero está muy bien. Gracias.